Eso va a plantear brechas de desigualdad aún más cabronas que las que hay, güey, porque ahorita pues como quiera tú heredas, güey, y tú puedes estar bien pendejo y puedes echar a perder parte de lo que heredaste, pero si tú puedes vivir mil años y ya naciendo rico, el otro cabrón nace pobre y no más puede vivir cien o doscientos, pues no hay cómo competir. Todo el conocimiento que vas tú, la experiencia que vas a ir acumulando. O sea, no hay cómo competir. Nadie te va a competir, claro. No hay cómo competir, incluso la serie de moda de Netflix, Altered Carbon, plantea algo así, güey, este, de cómo los ricos logran vivir para siempre, incluso les dicen mats. Y se ven las chiches de Marta y Garena. Ajá, las mats de Matusalenes, así les dicen, güey. O sea, los güeyes que son ricos y viven y son una élite, güey, son los mats. Pero bueno, ya recomendaré esa serie porque ya casi la acabo. Esa es una de las posibles vertientes que logremos que el ser humano lo mejoremos y la otra, pues que nos gane la inteligencia artificial. O sea, esos son los dos posibles futuros que él prevé. Él lo reafirma acá que tiene la posibilidad. Estas no son pronósticos sin salida. O sea, son los pronósticos a los que ahorita nos dirigimos o son las posibilidades a las que ahorita nos dirigimos. Pero cualquier suceso político, este, tecnológico, pues puede cambiar la, puede cambiar el sentido en el que nos dirigimos. Pero ahorita nos dirigimos ese, güey. Y la otra, pues el dataísmo, güey, el dataísmo que lleva con inteligencia artificial. Pone de ejemplo, güey, Google en Reino Unido es capaz de detectar una pandemia cuatro o cinco días antes de que lo haga el sistema sanitario. Porque uno dice, ah, una pandemia. Pues eso lo detectas en chinga, ¿no? Pues yo no había detectado, yo no había visto o reflexionado que era más cabrón de lo que, de lo que yo pensaba. Porque de aquí a que llegas al IMSS y que detectas que hay un flujo a nivel nacional mayor de gente contagiada de gripe, güey, pues puede pasar un rato. Y sin en cambio, Google a los tres días dice, normalmente. Sin en cambio. Bueno, sin embargo. Más sin en cambio. Google, por ejemplo, puede tener un flujo en Reino Unido de mil preguntas diarias de síntomas de la gripe. Y si de repente detecta que hay este tres mil preguntas en un solo día de síntomas de la gripe, pues estamos ante la posible originación de una epidemia. O post de traigo una pinche gripe de la verga. Ajá, güey. O sea, ese tipo de cosas, güey. Y eso ya lo puede hacer Google. Pero imagínate si Google pudiera romper toda la privacidad que tengamos y estarnos detectando nuestros ritmos cardíacos, nuestro ritmo de todo y conectarlo a una gran nube. ¿El smartwatch puede detectar tus niveles de glucosa, no? Creo que sí. Yo vi un anuncio el otro día que decía eso. Creo que sí, pero tendríamos que públicamente renunciar a nuestra privacidad, güey. Pues yo creo que... Para que el sistema sanitario haga rezo, güey. Para que no sea de Google. Cuando entras en cualquier pinche aplicación, güey. Le das 200 permisos, güey. Que están los términos y nadie los ha leído nunca. Bueno, eso nos lo plantea otro señor que se llamaron Benítez. Entonces, esas aplicaciones, güey, la mayoría son gratis gracias a que les permitimos hacer uso de nuestros datos, güey. Y ellos pueden comerciar con ellos. Entonces, eso es lo que las mantiene gratuitas, güey. En realidad, nosotros somos el producto. Si usted no paga, usted es el producto. Entonces, este... Aarón Benítez plantea que hay una corriente que hoy está planteando que las aplicaciones nos paguen por el flujo de datos que les generamos, güey. Que si a güeyes por participar en Focus Group, por participar en una encuesta, güey. Que son ejercicios más imprecisos que a lo mejor el registro de tus actividades se les paga. ¿Por qué no me van a pagar a mí por el registro de mi flujo de datos? Pero es que de alguna manera, de todas maneras, hay un trade-off. Porque tú bajaste la aplicación porque le das un uso. Entonces, ellos programaron una aplicación para que tú te beneficies de ella, como quiera que sea. Tú te beneficies y tú les das sus datos. Ese es el trade-off, ¿no? Habría que evaluar quién gana más y renegociar ese trade-off, en todo caso. En todo caso. Pero bueno, este... Bueno, es intercambio, mamón. Es intercambio, güey. Trade-off. Bueno. Eche mamón. El mamón, el mamón. Plantea él que en aras de que empecemos a sacralizar los datos, güey. Y renunciar a la privacidad para mejorar todo, güey. Porque ahora con datos de todos, ahora sí vamos a poder tener estudios científicos bien hechos, güey. Yo no había caído en conciencia y me lo hizo ver un señor que fue ahí con Marta de Baile. Es imposible tener bien medidos los efectos a largo plazo invariables en cualquier tipo de humano, de raza, de alimentación. Ahí vas a moverte, a quebrarte la nariz en frente de mí para sacarme de... Es imposible hacer un estudio serio, decir, el efecto a largo plazo de consumir tal cosa es este. Los hay ahorita porque son pequeños estudios, pero no hay laboratorio médico que pueda financiar un estudio de 60 años con una población a lo largo de todo el mundo con hábitos controlados o con hábitos diversos. Casi siempre son estudios a mil personas de los WERD, yo no había escuchado esto, pero son Western Industrial Revolution, o sea, las poblaciones del occidente, güey. Esas son las únicas que se estudian, güey. Entonces, no podríamos hablar o no podríamos estar seguros que los efectos en el largo plazo de la vitamina D, por ejemplo, van a ser lo mismo para estadounidenses que tienen cierto tipo de alimentación al para africanos que tienen otra, güey, y otras condiciones de vida y así. Entonces, si renunciamos a los datos, podríamos tener mejor la privacidad y permitimos un libre flujo de los datos en todo, güey. Pues podemos lograr grandes avances de la sociedad, güey, y eso es lo que plantea este vato. Entonces, que incluso la democracia podría llevarse a eso, porque casi siempre terminamos, tenemos, mostraba él un estudio, güey, que tenemos, somos propensos a tomar las decisiones con base a la última sensación, güey. Y él planteaba un, en este libro, plantea un experimento donde a unas personas, güey, les ponen agua caliente y los hacen meter la mano, güey. Entonces, en algún momento se la suben a unos, por ejemplo, va a durar 10 minutos, en el minuto 5 se la van a subir, en esos 10 minutos la temperatura promedio va a ser de 35 grados, en el minuto 5 se la van a subir a 40, pero en el minuto 10 se la van a bajar a 25, güey, ese es un ejemplo. Y en el otro caso, va a durar 15 minutos, va a tener una temperatura promedio más alta, pero va a tener el pico más bajo y en la parte final más baja y más prolongada. Entonces, que preferían las personas el caso, el segundo, porque aunque la temperatura promedio fuera más alta, les permitía un menor pico, este, que es casi siempre lo que recordamos. Dice Joao Noharari, lo cita varios autores, que recordamos que hay siempre el hecho más trágico de nuestra relación con alguien, ya sea con un político, con un amigo, con un, este, jefe laboral, y la última secuencia. Entonces, que eso podría nublar nuestra visión acerca de por quién votar. Así que, que si permitimos el libre flujo de datos, puede ser que Google nos diga, si un asistente de Google, este, güey, es el más indicado para ser tú, este, candidato. Porque conocemos todo esto de ti y conocemos todo esto de él. Entonces, te sugerimos que vayas y votes por tal o cual. Pero ya también el... El libre flujo de datos. También el algoritmo... Y ese mismo algoritmo, con este mismo criterio que te estoy comentando, te podría asesorar de quién te conviene más como pareja. Si A o B... Eso ya lo habíamos platicado aquí, ¿no? Por el libre flujo de datos, no creo. No, no. Para mí fue nuevo. O sea, si Google los tiene estudiados a ti, y a tus dos posibilidades de pareja, que te diga después de evaluar los tres semanas. Alguien había mencionado ese tema de que puede ser un algoritmo, no me acuerdo si lo hicimos aquí o... Bueno, pues, este, yo te lo traigo de Yuvano a Jarari. Yo te lo traigo aquí en persona. Bueno, también el vive en persona, pero... El vato, este, de cómo... Si permitimos el libre flujo de los datos y las interacciones, todo en una nube, güey. Este... La nube nos puede decir quién nos conviene más como pareja. Ese es el algoritmo que hace la máquina, güey. Pero al final de cuentas, tú vas a tener un... Pues, algo vas a tener adentro, güey. Y está el caso de Juanito Muñoz con Gloria Álvarez, ¿no, güey? Bueno, güey. Pero ya te está asistiendo alguien, güey. Oye, la morra dice esto, que los millennials son unas vergas, y acá y acá. Y de todas maneras, no. Pero de todas maneras, no. Tiene razón todo. O como tú mismo me dijiste el otro día, no sé qué pedo, pero si es del PRI, tiene razón. Ah, con lo de las refinerías. Yo no sé bien qué pedo, pero si es del PRI, tiene razón. Bueno, pues, ¿usted le creará a Felipe si yo soy capaz de hacer algo así o no? Híjole, es que ahí están las pantallas, pero no las puedo compartir porque te enojas, pero ahí están, güey. Dijiste, ese no es mi tema. Pero si lo dijo este vato, tiene razón. Bueno, este... Entonces, son esas las... Las vertientes a las que nos podemos llegar a enfrentar. Entonces, ¿quién va a ser más importante, el algoritmo o los individuos? Los individuos no van a ser más que un simple fuente de datos, como lo pueden ser todavía otros, que complementan el flujo de todos los datos, pero que no es superior a otro flujo de datos. Y, en realidad, lo que importa es la lube y el algoritmo. ¿Y eso qué es? Pues, inteligencia artificial. Entonces, que podemos llegar a ser reemplazados completamente, güey. Ahora, también él dice, pues, esa es nuestra idea, de que somos una mierda y que si nosotros fuéramos ultra inteligentes, pues, ¿qué haríamos? Mataríamos a todos los humanos, porque somos una mierda. Pero, bueno, pues, deja abierta la posibilidad de que una inteligencia así, pues, reaccione de manera distinta. Y también deja la posibilidad de que, bueno, hace la afirmación de que el cerebro es de las cosas que más incógnitas tienen a nivel científico. Que lo único que hemos logrado hacer es poder medir efecto, este, ¿cómo se dice? Input-output, pero en español, este... Entrada y salida. Entrada, no, no, pero reacción. Insumo y producto. No, no, pero cuando es, este, causa y efecto. Es lo único que hemos podido llegar a medir, causa y efecto. O sea, acción y reacción. Pero no sabemos cómo funciona el cerebro. Entonces, dice, a lo mejor nos puede llegar a desplazar la inteligencia artificial en algunos labores. Pero hay habilidades de los humanos que aún no hemos descubierto, que pueden llegarse a mostrar una vez que estemos orillados a esas situaciones. O que los desbloqueemos con tecnología. Porque el cerebro, aunque esa mentirota, güey, que es una gran mentira. Eso de que el ser, solo usamos el 10% del cerebro humano. El otro 90% no está usándose y nomás Jesús usó el 100%. Pues eso es, bueno, yo he escuchado N cantidad de psicólogos que dicen que eso, pues, es una mentirota. Que Jesús usó el 100%. Ajá. Y todos los demás nomás usamos el 10%, que Albert Einstein usa el 12%, el 13%. Ay, eso es una falacia. Pues, este, según Yuval y según otros psicólogos que ya había estado escuchando yo, es una falacia. Porque, pues, ya lo hubiéramos perdido, güey, si fuera así, en los procesos evolutivos. Aunque sí hemos perdido masa cerebral, güey. Los neandertales tenían un cerebro mucho más complejo y de mayor tamaño que el nuestro. Pero, pues, les ganamos la batalla a los sapiens, a los neandertales. Pero, bueno, este, me reafirma este pedo del, de la intersubjetividad. Es decir, la, la subjetividad que al hacerla todos juntos, pues, se convierte en algo objetivo. Como lo es, algo objetivo, pues, en el sentido natural. Pues, los ríos, las piedras, los árboles. Es algo subjetivo, el amor, el rencor, el odio. Pero algo intersubjetivo es el dinero. Que ya lo hemos repetido aquí varias veces. Que por sí mismo no tiene valor de mi madre. Pero si todos creemos en ello, pues, cobra un valor. Igual las instituciones. Igual las leyes. E igual Diosito. Este, tiene críticas. Macario es de otra escuela, güey. Yo no sabía, pero el, el, hay debates a nivel psicológico que dicen que, que este. Hay, la, la vertiente que defiende Yuval Noharari es la de los psicólogos evolutivos. Es decir, que nuestra forma de razonar todo ya se formó en nuestro proceso evolutivo. Hace cientos de miles de años. Y ahorita ya nada más va a haber diferentes variaciones. Algunas genéticas y, pues, la mayoría culturales. Pero son pequeñas. Y, eh, Macario Esqueti nos sigue a la otra escuela. La conductual y colectivista, güey. Que, quiere decir que, a partir de, de las narraciones que nos creamos todos juntos en una población. Podemos tener resultados muy, 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 muy distintos. A las de otras sociedades que tienen otras narraciones. Este, pues, eso se vuelve ya un debate ahí en el que, pues, cada quien puede decir, este, cosas distintas. Podemos decir que sí, pues, ve el caso de México, ve el caso de África y de Japón. Son la misma especie, pero que tienen resultados totalmente distintos. Y otra gente puede decir, pues, sí, pero tienen resultados económicos distintos, pero siguen sintiendo amor, compasión, rencor. O sea, siguen teniendo las mismas reacciones ante situaciones similares. Entonces, pues, ya queda en cada quien si se pone a estudiar de esos temas y ve qué, qué es lo que pasa. Pero Macario, este, dice que Sapiens estuvo muy vergas, pero que Nomodeus no confía en sus pronósticos porque las premisas evolutivas de las que parte, pues, no le gusta. O cree que están inconexas y que son, este, que están chafas. ¿Qué más? Aquí traía otra cosa. Yo, 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 yo. Por ejemplo, estamos en una época de la humanidad en la que yo no había que.